Y entre otras, queremos hacer la clase de box más grande del mundo en abril del próximo año en cada plaza del país y particularmente a El Canelo. Es orgullo de México, por muchas razones, no solamente porque es un campeón que pone en alto el nombre de nuestro país. Hola a todos y bienvenidos a nuestra casa. Atención mexicanos y mexicanas, fanáticos del boxeo en todo el mundo. Claudia Shebaun y nuestro campeón, El Canelo Álvarez, acaban de anunciar lo que será la clase de box más grande del mundo. Y particularmente a El Canelo. Es orgullo de México, por muchas razones. No solamente porque es un campeón que pone en alto el nombre de nuestro país, sino que además él es un nombre muy completo. He tenido, la verdad, el gran privilegio de poder platicar con él varias veces. Y en estas pláticas he conocido al hombre, más allá del boxeador, del deportista. Y es un nombre muy completo en el sentido de no solamente la disciplina y la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, sino que tiene muchos valores que los transmite no solamente a su familia, sino a todo el pueblo de México. Y el Consejo Mundial de Boxeo, pues hemos trabajado con Mauricio desde la jefatura de gobierno en muchos temas y particularmente en dos, uno fue la clase más grande del mundo, la clase de box más grande del mundo. Pero también tuvimos un programa en la ciudad, lo mantiene clara, que se llama Pilares, que son centros comunitarios. Hicimos 300 centros comunitarios en colonias, en barrios, para que ahí hubiera de manera gratuita educación, cultura y deporte. Y algunos de los pilares se especializaron en box. Pero lo más increíble es que más allá de sacar, o sea, que fueron semillero, que son semilleros para futuros boxeadores, como también la escuela que está en Tepito, que inauguró el presidente López Obrador y que hicimos conjuntamente, sino que el box se convierte en una disciplina. Y entonces en los pilares logramos que la rutina, les llaman rutinas, las hicieran toda la familia, desde los pequeñitos, pequeñitas, hasta adultos y adultas mayores, en algo muy emocionante, en donde juntos y juntas practicaban la rutina. Ahora nos vamos a reunir, estando en contacto con Mauricio, me dijo, nos vemos, bueno, quedamos de vernos el viernes, y les dije, pues, ¿por qué no vienen a la mañanera? Primero, a que pueda el Canelo dar un mensaje a todas y todos los jóvenes mexicanos, mexicanas. Y ahora nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a colaborar, no solamente en la propia disciplina y lo que requiere, sino en que esta disciplina se vuelva un mensaje de paz. en todo nuestro país. Y entre otras, queremos hacer la clase de box más grande del mundo, en abril del próximo año, en cada plaza del país. Entonces, creo que es el 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril. Saliente nacional. Pero eso no es todo. Los rumores señalan que este evento épico podría contar con la participación sorpresa de Mike Tyson, enfrentándose a nuestro ganador, el Canelo, en una exhibición que para todos es única. Prepárense para algo que jamás olvidarán. Claudia Sheibau sigue poniendo el nombre de México en alto. En una conferencia llena de entusiasmo, junto a nuestro campeón, Saúl Canelo Álvarez, revelaron su ambiciosa idea de organizar la clase de box más grande del mundo. Una hazaña que busca romper un récord Guinness y consolidar a México como la capital mundial del boxeo. El evento se estaría llevando a cabo en la emblemática plaza de la Constitución y contará con la participación de más de 50.000 personas. Pero eso no es todo. Claudia Sheibau dejó claro que habrá sorpresas que nadie se imagina. Y los rumores sobre la posible participación de Mike Tyson como invitado especial han encendido aún más las expectativas. Sheibau no solo busca organizar un evento masivo. Su objetivo es también fomentar el deporte entre las nuevas generaciones. Durante el anuncio, la presidenta destacó que en los últimos años se han impulsado programas que promueven el deporte como herramienta para poder combatir la violencia y para poder fomentar el bienestar social. Esta clase de boxeo es parte de ese compromiso y tener figuras como Canelo liderando este esfuerzo lo convierte en algo más que especial. El Canelo Álvarez, uno de los atletas más importantes de la historia de México, no solo es un campeón dentro del ring, sino también fuera de él. Con su participación en este evento, el Canelo reafirma su compromiso con su país y con las futuras generaciones y durante la conferencia dijo El Canelo dejó claro que no trata de ser solo un evento, sino de un movimiento para motivar a los jóvenes y soñar en grande y para que puedan luchar todos por sus metas. ¿Y qué mejor aún de esta manera para hacerlo con un evento de talla mundial? Pero aquí es donde todo se pone aún más emocionante. Desde que hizo el anuncio, fuertes rumores señalan que Mike Tyson podría estar presente con mi invitado especial. Y no solo eso, se dice que podría haber una pelea sorpresa entre Tyson y el Canelo. Algunas fuentes aseguran que Tyson, quien recientemente ha participado en peleas de exhibición, estaría entrenando para un enfrentamiento único. Aunque no haya una confirmación oficial, el simple hecho de imaginar este choque de titanes ha puesto el mundo del boxeo en modo alerta máxima. Díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que veremos a Tyson en el evento? ¿Y si eso sucede, quién ganaría en un enfrentamiento entre estas dos leyendas? Déjenme sus comentarios. Y recuerden que este evento será completamente gratuito y se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución. Si quieren ser parte de la clase de boxeo más grande del mundo, no se pierdan la oportunidad de registrarse y hacer historia. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!